Muy buen día a todos. Señor gobernador, señora presidenta de la Junta, a todos los concejales, señoras, señores, jóvenes, ciudadanos, todos y presentes. Soy yo, Carlos Alberto Ramírez, ciudadano santo guaydeño y canindelluense, por lo cual vengo en nombre y representación de un grupo de ciudadanos canindelluenses porque, como bien todos lo saben, en Salto de Puebla hay mucha gente de todos nuestros distritos, de todos nuestros distritos. Entonces, nos juntamos para poder hacer el requerimiento, hicimos como la ley manda, pedimos por nota, como se debe hacer, el requerimiento que la ley nos ampara, por la ley de transparencia, como así tenemos el derecho de poder saber cómo, cuándo, dónde y por qué se está gastando el dinero de la ciudadanía. Me voy a remitir a hacer algunos enfoques, como yo soy un ciudadano que también tengo mi horario laboral de 8 a 5 de la tarde, y en Salto del Guayra, donde resido hoy, he recibido toda mi vida, veo yo las obras de la gobernación. Primero, quiero agradecer la presencia de la mayoría, lo que solamente un concejal faltó por lo expuesto anteriormente por la presidenta. Señor gobernador, agradezco su presencia, agradezco como ciudadano, como paraguayo, que hayas venido a poner las caras, como se dice, que vengas a poner tu presencia y darnos la explicación requerida a todos nosotros. Siguiente. Quiero primero hacer una entrega de unos documentos en forma de imagen que personalmente fui a elaborar para poder presentarles a ustedes en cómo se encuentran algunas de las obras en Salto del Guayra. Primero, vamos a comenzar por la capital del departamento, luego vamos a entendernos por los demás distritos de nuestro departamento, y luego voy a estar tocando el punto de funcionamiento hoy día de nuestra gobernación. Salud. Señora presidenta. Quiero hacer enfoque, para no alargar tanto como nuestro, hay mucha gente que quiere hacer preguntas, lo siguiente. Primero, tenemos construcción, nuestra canchita sintética del Club Construcción. Primero, tengo entendido que ya fue inaugurada y todavía consta determinación. Hay algunas falencias dentro, hay algunas falencias dentro de la ejecución de esa obra. Pueden tenerlo en imagen. Tienen todos. Segundo, tenemos luego, no voy a ir tanto, tanto, así, tocando muy detalladamente, porque las imágenes hablan por sí solas. Luego tenemos, luego tenemos la capilla del, la capilla, la capilla Sagrado Corazón de Jesús. Si me permitís, yo quiero ir respondiendo por punto. Quisiera, quisiera primero exponerte, gobernador, y luego que me puedas responder. Si va pasando, pues, después ya pierdes el tema de la cancha sintética por construcción. Este es un llamado plurianual, que inclusive no se pagó todas las obras todavía, y está en etapa de construcción. Esa obra no se inauguró, todavía no se tiene la recepción final de la obra. El fiscal de obra todavía no ha verificado eso. Va en su momento, yo creo que en este mes, estará verificando la obra, y si corresponde cómo está dentro del llamado, ahí sí vamos a recepcionar la obra. Este es un llamado plurianual que hemos hecho, y tenemos las documentaciones que le vamos a presentar si ustedes necesitan. Así mismo. Entonces, vamos a continuar sobre ese punto entonces. Señor gobernador, todas las obras, a excepción de esas del Club Construcción, posee un cartel que dice Gobernación de Carim de Yugo, pero no tiene las especificaciones requisitadas por la Contraloría, como número de ID, tiempo de contrato, tiempo de ejecución, valor presupuestario, aprobado por la Cámara, por los concejales. Entonces, son otras falencias que el pueblo necesita saber. Entiendo bastante bien, justamente por eso estamos presentes, porque queremos saber. No venimos aquí a hacer un choque de ideas, sino que venimos a requerir información a la cual no tenemos. La cancha de construcción maravilla se va a terminar. Ahí tenemos el timblado, que es específicamente de mi barrio, que es la media cuadra de mi casa. Tengo entendido que tiene un presupuesto de millones de guaranías, y se hizo un timblado, y casi hay, de tres por dos. Ahí tiene la imagen, Sagrado Corazón de Jesús, del barrio industrial. Eso es por la oración. También tengo entendido que se iban a hacer aulas para la catequesis, que fue presupuestado, aprobado, y que tampoco se ejecutó. Por lo siguiente, viene el complejo deportivo. El complejo deportivo es PORYUI, que queda sobre la calle 10, en el barrio Santa Teresa, si mal ubico. Ese mismo, ¿verdad? Ese es el timbladito de la capilla, Sagrado Corazón de Jesús. Luego tenemos PORYUI. Los ejecutantes, quien ganó la licitación, la empresa que tampoco sabemos quién es, quiénes son, hicieron todo mal. Tenía que ser de seis metros, hicieron de cinco metros, la obra quedó parada. Hay materiales a la intemperie, que luego de lluvias y sol, lluvia y sol, como estamos en este tiempo, entonces son materiales perdidos. No tuvieron ni la capacidad de poder guardar esos materiales a un lugar donde se puedan utilizar posteriormente. Ahí tiene usted la imagen. Tenemos nuestro timblado de la escuela de la Esperati. Entonces, quedó parado durante dos meses, dos meses y poquitos. Retomaron ahora, después que este grupo de ciudadanos se manifestó ante los medios de comunicación y también en la Junta Municipal. Que quede bien claro, señora Presidenta, le digo, nosotros estamos haciendo requerimientos, comenzamos por los, como usted dijo, los municipios. Primero, Salto del Guayra, como capital, pedimos nosotros a la Municipalidad el requerimiento y ahora pedimos a la gobernación y luego van a nacer a las demás instituciones públicas. Bueno, ¿Puedo responder después por aquí pasando? ¿Os iba pasando todo para allá? Le vuelvo, celebro yo este momento para que ustedes puedan saber. Nosotros, hay obras que no se han terminado porque los llamados son plurianuales. ¿Qué quiere decir plurianual? Que los llamados se hacen 2016 y 2017. Que se tiene que terminar en los dos años. Nosotros firmamos un contrato y un compromiso con las empresas. Ellos tienen un tiempo X que tienen que terminar esa obra. Cuando se firma el contrato, nosotros no podemos exigirles antes de que llegue la fecha. Ellos tienen un tiempo prudencial para terminar esa obra. Y muchas veces nos piden prórrogos. El tinglado de Adela Esperati se está siguiendo la obra porque está dentro del plazo todavía del compromiso con las empresas. Nosotros le dimos el plazo que ellos tienen que terminar. Tienen que terminar antes del fin de este mes, fin de marzo. Tienen tiempo hasta... Este mes viene el 31 de marzo. Yo no puedo ir a exigirles antes de que se cumpla el compromiso del contrato. Ellos tienen hasta el 31 de marzo tienen que terminar. Adela Esperati tiene que terminar la escuela del kilómetro 5 y también del Sport U. Nosotros hicimos el llamado para el tinglado del Sport U. y con 5 metros de altura. El proyecto que hicimos el llamado dentro de las especificaciones técnicas está. Solo que la comisión quiere un metro más de altura. Nosotros no disponemos de dinero de la gobernación hasta el momento para que podamos pagar esa diferencia. Por eso se está esperando para que se disponga de los recursos y si tenía la buena voluntad la comisión del Sport U. Yo creo que podían también pagar la diferencia de un metro de... De... De altura de los puestos. De altura de los puestos. Totalmente. Sin embargo, lo que no entendí el tinglado de la capilla nosotros siempre le damos comisiones a la gente de la capilla. A través de las comisiones le damos el puestos. Y ellos se encargan de hacerlo. Muy... Sí. Entonces, el otro, lo que no entendí que había un tinglado de tres por dos y que nosotros teníamos que hacernos el tamaño en cuál de los... ¿Usted me dijo? Justamente el de la capilla será el corazón de Jesús. Estaba justamente... Eso tenía que ser... Si tengo mal entendido mucho mayor, mucho mayor y tendría que haber la churrasquera con vestuario para el padre, dos baños... Nosotros no hicimos ningún llamado si tal vez ellos quieren hacer eso, es otro. Pero nosotros no hicimos ningún llamado de churrasquera, nosotros no lo hicimos en ningún momento la gobernación hizo ese llamado. Ahora sí, lo que ellos dicen verbalmente, nosotros no podemos asumir como compromiso porque nosotros no hemos hecho ningún llamado para que esta capilla. Es importante que ustedes sepan eso. si ellos le dicen que tenían que hacer pero le dicen verbalmente, es otro. Pero sin embargo, nosotros le vamos a estar haciendo acercar las documentaciones que tenemos de esto, de que podemos entrar en conrelaciones públicas, de que en ningún momento nosotros hicimos ningún llamado para esta capilla. Lo que hicimos es la parte del timblado. El otro, el tema de las aulas que usted dijo, ¿dónde? Aulas no mencioné todavía. Aulas para la capilla, algo así. Sí, que tenían que hacer vestuarios para la capilla, para el padre y todo eso. Bueno, entonces, si me permitís, señor gobernador. Sí. Justamente por esto estamos presentes hoy aquí, por esto es la convocatoria, por esto es la reunión. Porque la gente dice, la gobernación dijo esto, la gobernación dijo aquello y usted gobernador y los concejales dicen, no, nosotros no nos comprometimos, no firmamos, no llamamos a licitación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como pueblo, como ciudadanos, no sabemos. Y lo único que estamos aquí pidiendo es la documentación de todas las obras para que estemos a punto de pistola con qué se está haciendo, qué ya se terminó según documentos, qué se va a terminar, qué prórroga hay, qué valor costó este o aquella obra, cuánto costó, cómo se ejecutó, quién fue el responsable, cuál fue la empresa que ganó la licitación para hacerle uno o otro reclamo, correcto. Eso es nomás lo que nosotros pedimos. Nosotros no venimos a pedir en el día de hoy las explicaciones de una y otra obra. Nosotros venimos a requerir documentaciones que tiene toda la gobernación, puesto que aquí presente y agradezco mucho la actitud de todos ustedes de ponernos en mesa para que veamos todos las documentaciones que están así, maravillosamente, así en los biblioratos, año por año, todo aprobado, que trabajen la gobernación, el señor gobernador, junto con los concejales que trabajen homogéneamente, pero qué maravilla, qué lindo, qué ejemplo para nuestro país es nuestro departamento. Eso quiero exaltar, eso quiero poner como ejemplo si todo está bien. Nosotros... Justamente por eso nosotros no tenemos nada que ocultar. Estoy aquí porque quiero darle la explicación de lo que ustedes necesitan. Porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Yo te felicito. Sabemos que te felicito porque no todos se animan a hacer lo que ustedes hacen. Nadie se anima a preguntar y si uno muchas veces se le van a la institución y se le preguntan y se enojan el administrador. Sin embargo, yo les recibo con los brazos abiertos, celebro este momento para explicarles. Inclusive, pueden estar mal algunas obras porque no todas... Hoy tenemos adjudicadas aproximadamente más de 150 obras en el departamento. De esas 150, 10 puede que nos dé 10 o puede 5 y ustedes nos avisan y nosotros podemos ir mejorando. ¿Por qué no? Y por eso celebro este momento para aquellos que no están bien. En el caso de esta cancha sintética, nosotros hoy mismo vamos a enviarle a una persona que se vaya a verificar y vamos a exigirle a la empresa que está haciendo que ponga como está en el llamado. De acuerdo a las especificaciones técnicas del llamado. Nosotros estamos comprometidos con nuestro acuerdo, con usted y más que contento y les felicito todos aquellos que ustedes creen que nos dan bien para nosotros va a sonar bien. ¿Por qué? Porque vamos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!